Bienvenidos a Astero City del 2024. Yo soy Priagán. Estamos aquí con el Consejo de Jóvenes al alcalde. En un momento, los departamentos de policía van a presentar los colores. Cuando la audiencia escuche, press and arms, las personas son uniformes, van a hacer un saludo militar. Las personas que no sean militares van a poner sus manos sobre el corazón. Por favor, levántense para esta presentación. Detail, halt, left, face, honor guard, uniformed personnel. Uniformed personnel, arms. Armas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Post! ¡Ready! ¡Dress! ¡Recover! ¡Right! ¡Face! ¡Forward! ¡March! ¡Face! 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 en el trabajo de la ciudad, que el alcalde como trabajan durante la pandemia y ahora Beaverton es un lugar que uno quiere venir a cenar. Tantas oportunidades aquí y yo colaboro con el alcalde particularmente en oportunidades para recibir recursos federales, programas y financiamiento. Es un gusto poder traer cuatro millones de dólares al proyecto de Beaverton Loop. Mejorando la comunidad, yo ayudo con el incubador para organizaciones sin fines de lucro, donde estamos creciendo nuevas ideas. Es muy emocionante. Y este alcalde siempre está pensando a futuro, ¿no? Siempre a futuro. Acabamos de tener una sesión muy interesante acerca del trabajo futuro que pude ir con el alcalde y fue increíble poder ver, escuchar las oportunidades, cómo vemos a la vivienda, la infraestructura, recursos para esto. Es muy emocionante escuchar de esto y del estado de la ciudad en un momento. Ahora voy a escuchar de eso de alguien con quien yo puedo llamar con mucho honor un colega y una amiga. Lacey Berry, nuestra alcalde, es una veterana, una mamá. Eso significa que sabe hacer cosas muy duras, bien hechas. Y ella en verdad es una persona quien cree en Beaverton y en el potencial de Beaverton y todas las oportunidades. Entonces, es un honor presentarles al alcalde, Lacey Berry. Denle un muy fuerte aplauso, por favor. Buenas noches, Beaverton. Bienvenidas al estado de la ciudad de este año. Antes de empezar a hablar, quiero tomar un momento y no más pensar en ser de 40 años sin reconocer cuando tenía 20 años cómo iba a llegar a este momento. Aquí hay tantos oficiales elegidos y quiero que sepan quién está aquí y cuando los nombre, quiero que que separen y saluden. Beaverton tiene un honor. Tiene un honor que nos acompañe la gobernadora, Tina Kotek. Y claro que mi amaga, mi amiga, la congresista Suzanne Bonamichi, el cónsul de México y el cónsul deputado también. Y representativo Lisa Reynolds nos acompaña. El presidente del condado de Washington, Harrington. El comisioner Fai también nos acompaña. El sheriff del condado de Washington, Sheriff Massey, también nos acompaña. Y claro, el jefe de policía, de Beaverton, Chief Judson. Presidente de THPRD, Alfredo Moreno. Miembros del consejo, Felicita Monteblanco y Miles Palacios. Presidente del distrito escolar, Karen Pérez. También otra miembra que la acompaña, doctora Melissa Potter. Y miembra del concilio, Susan Greenberg. Y claro, mis colegas en los colegas en el concilio de Beaverton. Presidente de Ayuntamiento, Edward Kimme. Concejal Dugger. Concejal Hartmeyer-Preg. Concejal Hassan. Concejal Teeter. Y concejal Tivnon. Y claro, probablemente los escuchan enfrente. Mi esposo, el primer caballero de Beaverton, Mayor Beatty. La vicealcalde de Beaverton. Y quien está haciendo todo el ruido. La vicealcalde, Tyra. Bueno, Beaverton es una ciudad mundial. Voy a dejar que. Es un poquito ya. Es un poco tarde para ella, pero quería asegurar que esté aquí. Beaverton hace competencia en un escenario mundial. Y lo que quiero que esperen hoy es que cada año el ayuntamiento de Beaverton se reúne para fijar metas. Y ahora les quiero dejar lo que hemos hecho. Y esto es importante porque nos ayuda a enfocarnos para lo que queremos en este próximo año y lo que hemos cumplido en este año. Entonces, nos llevamos a oír mucho de eso. Y quiero que sepan que estamos entrenándonos para hacerlo mejor. Muchos me pueden conocer por haber entrenado a sus hijas en Beaverton High School. Algunos que me conocen por entrenar en lacrosse. Pero los que muchos saben de mí saben que soy atleta y competista. Desde que yo estaba en el ejército, ahora adulto, me encanta competir en una carrera de Spartan. Si no saben lo que es, es de 10 a 15 millas. Una corrida en el lodo sin saber qué otra cosa hacer. Y para ser honesta, es lo mejor para entrenar, para ser alcalde. Gente te está gritando, estás lleno de lodo y uno no piensa que puede superar el obstáculo. Pero siempre hay gente que lo está animando, siempre ayudando a llegar a la próxima meta. Y cuando no llego a donde tiro, regreso a mi casa a entrenar. Y eso es lo importante. Y si yo tomo esa misma meta y ese lente como alcalde de Beaverton, como hoy tomo para entrenar para una carrera, es lo que yo pienso que Beaverton necesita hacer para llegar al próximo nivel. Y si lo veo de este punto de vista, es lo que yo veo. Beaverton, el terreno es increíble, la belleza natural, el agua y está llena de gente apasionada de empresarios y un espíritu comunitario. Pero cómo lo hacemos para llegar de la gente a la infraestructura y cómo vamos a prosperar? Cómo lo hacemos entre medio? Se trata de la infraestructura. Queremos asegurar que la infraestructura reflexiona las aspiraciones de la ciudad, que es seguro y sostenible y más importante, resistente. Estamos protegiendo nuestro presente en lo que estamos asegurando un futuro próspero para las generaciones por venir. Para saber más, voy a pasarle el micrófono a nuestro correspondiente en el concejal Kevin Teter para que sepan lo que está pasando de la infraestructura. Buenas tardes, alcalde y a las personas viendo. Soy el concejal Kevin Teter de aquí, el centro de nuestra ciudad, en Beaverton Road. El tema de la infraestructura a lo mejor no hace que ustedes se emocionen mucho. Pensamos en concreto y pipas. Ahora, vamos a hablar del por qué es un pilar esencial para el futuro de nuestra comunidad. La infraestructura es la base en la cual nuestra comunidad puede crecer para que Beaverton sea una ciudad segura, sustentable, prosperadora y fuerte. Tenemos que empezar con una infraestructura sólida. Es la parte emocionante. Beaverton activamente está creando esta visión. El año pasado comenzamos a trabajar en una cuenca en Cooper Mountain. Es un paso adelante para asegurar el suministro de agua a generaciones al futuro. Y más buenas noticias. El financiamiento para el programa Purple Pie Program ya completó esta iniciativa. Recicla agua de la lluvia y recarga nuestros riachuelos e irriga nuestras comunidades resenciales. Es seguro que el agua de beber sea sorpreso para ver. También estamos mejorando nuestras calles para poder caminar y andar en bici. Sean unos métodos de transporte más lindos. También tenemos financiamiento federal para el Downtown Loop Project. Eso va a ayudar a que sea accesible diferentes modos de transporte. Ahora, cada uno de estos proyectos distintos se están juntos y llevan a nuestra meta para que Beaverton sea más sustentable, que uno pueda vivir más cómodo y que sea más resistente. Reportando del Beaverton Rout, soy Kevin Teeter. Le paso la palabra al alcalde. Gracias, Kevin. Estos proyectos de infraestructura preparan para todo lo demás que tenemos que armar y mantener nuestra calidad de vida. Beaverton se conoce por los vecindarios de calidad, pero a la vez, la propiedad de la vivienda todavía está fuera del alcance para mucha gente de Beaverton. Para tomar algún perspectivo, le pedí al personal que nos den algunas estadísticas. Vimos a esta casa de dos recámaras y dos baños. Probablemente se ve como muchas en su vecindario. Cuando se la empinó en 1963, se vendió por 12 mil dólares. Luego, después, a unos años en 1989, se vendió por 51 mil. Esta misma casa en Beaverton se vendió el año pasado por 510 mil dólares. Es más de 10 veces lo que se vendió cuando se príncó. Yo los veo en la audiencia. Yo sé lo que están pensando. ¿Qué es? ¿Los salarios alcanzaron a esto? No fue broma, pero los agradezco. Creo que ustedes saben que no. Los sueldos solo han crecido cuatro veces en lo que esta casa creció el valor 10 veces. ¿Cómo pasó? Claramente no es una sorpresa porque tanta gente en Beaverton se les hace difícil para encontrar vivienda. ¿Cómo ha pasado? Una persona inteligente, les voy a decir, porque es mucha demanda y poca oferta, que es bueno. Pero si uno anda buscando buena calidad de vida en Beaverton, no es bueno. También la falta de asequibilidad en Beaverton puede causar que uno caiga a falta de vivienda. Porque sabemos que uno que no tiene ni 500 dólares, si hay un gasto inesperado que hace incurrir deuda. Hemos hablado con muchas personas, hemos dado testamento en Salem. Hemos traído muchos fondos necesarios a Beaverton para asegurar que estamos controlando lo que nosotros podemos controlar. Pero también hay que abrir la consejera de Ashley Hartmeyer para saber lo que estamos haciendo. Gracias, alcalde. Hace un relámpago en el desarrollo de la vivienda. La ciudad ha hecho todo con mucho propósito para desarrollar vivienda que le acuma a las necesidades de los residentes. Hemos creado, estamos en el proceso de crear cientos de viviendas a precio razonable. En 2023, abrimos terreno en el albergue de todo el año y empezaremos la vivienda para personas de la tercera de este año. Pero lo que necesitamos son todos tipos de vivienda. Ahorita, la mayoría de los desarrollos en la vivienda caen dos diferentes tipos, casas y departamentos grandes. Pero no hay razón por la cual no podríamos desarrollar casas adosadas, condos, unidades de vivienda adicionales, casas chiquitas, cooperativas, búngalos, duplexes, triplexes, quadplexes, y a lo mejor hasta casitas para los perros. No va a ser fácil. Vamos a tener que pensar mucho en cómo lo hacemos para que haya la vivienda correcta en los vecinos correctos. La vivienda es de las pruebas clave y estamos trabajando duro para crear vivienda que sea atendible para todos. Queremos pensar creativamente y asegurarnos de que estemos pensando en esto de una manera inclusiva. Como ciudad, somos reconocidos por ser el mejor lugar donde uno quiere estar. Tenemos vecindarios que han ganado premios. Nacionalmente se nos conoce como una ciudad segura. Se nos han llamado de los suburbios más cool de América. Nacionalmente se nos reconoce como las ciudades donde es más fácil vivir en los Estados Unidos. Se nos han listado como una Tree City USA por los últimos 29 años. Todo ese reconocimiento empieza con el desarrollo y vivienda de calidad a todos los niveles para que todo el mundo pueda prosperar. ¿Le paso la palabra al alcalde? Gracias, conseja Ashley, por entrar a mi oficina con tu perro para firmar esa sección. Tengo que aprender a cerrar la puerta. Se dijo, la verdad es que los retos de vivienda van a seguir hasta que tengamos un semestre de diferentes tipos de vivienda que necesiten nuestra comunidad. Y estamos trabajando en esto en el Concierto de Muchos, fuimos a Portland para ver cómo están haciendo trabajar diferentes formas de vivienda y viendo que a lo largo del país, que están haciendo otras ciudades. Estamos cambiando las leyes para hacer más fácil la construcción de condos, pero está tomando mucho tiempo para dirigirnos a un problema que es aparente ser muy simple, pero es más complejo. Pero lo que estamos haciendo para tener vecindarios de buenas viviendas, también tenemos que tener empleo. Necesitamos espacio donde uno no está en la escuela ni en el trabajo, donde hay lugares en donde caminar. Pero toma que el concilio nos empuje a la próxima generación. Sabemos que es un poco difícil que a veces el gobierno hable de creación de empleo, pero pedí que nos dé un reporte de cómo hacer trabajo en Beaverton. Unas personas dicen que el gobierno no crea trabajos. Eso no es exactamente correcto. El gobierno de la ciudad de Beaverton no está yendo de negocio a negocio, creando trabajos de la nada. Pero si ayudamos para asegurarnos de que haya creación de trabajo para demostrarle eso. Bueno, vamos a ver de dónde nacen los trabajos. Los trabajos se crean cuando hay una necesidad y alguien está puesto para llenarla. Eso ocurre cuando hay una necesidad, una demanda por un producto o servicio y un candidato calificado para hacer dicho trabajo. Entonces, ¿cómo es que el gobierno hace esto? Nosotros promovemos un ambiente de creación de trabajos. El gobierno hace de Beaverton reconoce que muchos individuos querían trabajar, pero no podían hacerlo porque tienen dificultades encontrando guarderías de costo razonable. Entonces, la ciudad empezó un programa piloto para ayudar a crear y a expander guarderías, ofreciendo subvenciones a las guarderías para que pudieran abrir otro centro o mejorar y expandir donde estaban. La ciudad ayuda a negocios a encontrar demandas sin explotar. Un estrategia reclutante de restaurantes trajo muchos restaurantes abriendo más trabajo y llegando a esas necesidades. La ciudad también ayuda a mejorar la economía al crear espacio para los negocios. First Street Commons creó un lugar único donde traer residentes donde se pueden congregar con su comunidad y también gastando dinero en los negocios locales. Y no solo estamos enfocados en negocios lucrativos, colaborando con la Cámara de Comercio y el financiamiento de la Delegación Federal. Recientemente comenzamos un incubador para organizaciones sin fines de lucro. De Beaverton Nonprofit Incubator, va a dar consultoría y programa educacional para crear capacidad e impacto que las organizaciones locales necesitan. Para crear subvenciones y programas, estamos poniendo a Beaverton en un lugar donde haya prosperidad económica para todos. Gracias al hombrecito pequeñito por traernos este reportaje. Al ver eso, me emociono porque la ciudad está preparando un escenario para todo tipo de oportunidad económica. Hicimos un proyecto que trajo 26 restaurantes nuevos a Beaverton. Cuando yo estaba acompañando, yo tocaba la puerta y preguntaba dónde está el centro de Beaverton y la gente se burlaba de mí porque no sabían encontrarlo. Pero ahora ya tenemos un centro donde hay tantos restaurantes y estamos orgullosos de eso. Tomamos esa misma estrategia que usamos con restaurantes donde colaboramos con la Lega Nacional de Ciudades para ayudarnos a hacer un plan para abrir puertas para guarderías de niños. Y como mamá de dos años, encontrar guardería es más caro que una casa de 10 mil que habíamos hablado. Estamos muy orgullosos de una tasa de vacancias súper baja porque mucha gente quiere venir aquí a trabajar y como ciudad estamos creando un ambiente donde las empresas pueden ser exitosas y los vecindarios pueden ayudar a que uno prospere como individuo y familia. Y queremos que la gente se sienta seguro, pero también a la vez queremos que sean seguros. Ahora se lo voy a pasar al concejal para hablar cómo se está manteniendo seguro Beaverton. Buenas tardes. Nuestra historia hoy es cerca de justicia. Quiero hablar del tipo de justicia que tenemos aquí en Beaverton. Beaverton es una de las ciudades más seguras en Oregon. El crimen ocurre. Cuando el crimen ocurre, puede llevar a que haya trauma a largo plazo. ¿Cómo minimizamos ese trauma del crimen y nos aseguramos que de hecho haya justicia? Un método es asegurarnos que los sobrevivientes tengan el cuidado que necesitan después de una experiencia traumática, como nuestro departamento policial, con el programa de servicio a las víctimas. ¿Pero qué tal las personas que cometen los crímenes? Una sentencia en la cárcel puede ser destrozado a un individuo, los aleja de su familia, arruina los prospectos a trabajo y hace más difícil que encuentren vivienda. La ciudad Beaverton es iniciativa. Se enfoca a los residentes de con cargos por manejar embragados para reconstruir sus vidas y que están alrededor de apoyo en la comunidad. El programa Beaverton es un tratamiento con la corte única por haber manejado embragado. Los participantes han perdido el control de drogas y alcohol en sus vidas y continúan a manejar vehículos. Este programa les ayuda a mantenerse en la comunidad en lugar de tener sentencia en la cárcel a largo. El programa Beaverton es muy intenso. Les pienso que haga muchas cosas. Ir a citas juntas de alcohol y cosmómicos, ir a hablar con jueces, tienen que tener monitoreo de brazleta en el tobillo, tienen que hacer pruebas de orina, van a tratamiento, tienen visitas con casa conmigo y con otros. Este programa es importante porque los participantes, en lugar de ir a la cárcel, donde no se lidia con sus problemas de adicción, continúan quedándose en la comunidad, pueden estar involucrados con la comunidad, siguen en sus trabajos y pueden hacer servicio a la comunidad y ser personas activas en la comunidad. Y las interacciones funcionan. Este programa le da una segunda oportunidad a las personas a reclamar sus vidas. El oficial Wilson hace el trabajo directo, asegurándose que los participantes se mantengan sobres y seguros. Nuestro programa tiene mucho éxito, incluyendo una graduación recientemente. Muchas de las cosas interesantes que las cosas personas hacen en nuestro programa es que pueden que a lo mejor no hablen con sus hijos por el alcoholismo o la adicción, pero ahora se reúnen con las familias. Hemos tenido personas quienes han salido de relaciones abusivas de largo plazo. Hemos tenido personas que van de no tener una vivienda a tener su propio departamento. Tenemos personas que han sido promovidas en carreras que nunca pensaron que hubieran podido llegar a ese nivel de éxito en su carrera. Aunque este trabajo nos inspira y es efectivo, tomando en cuenta todos sus aspectos de la seguridad pública, no para con el público. Sabemos que el trauma, el crimen, extiende tan los policías. Entonces, recientemente contratamos un oficial de bienestar. La cosa muy padre es que ella tiene un canino de apoyo, quien viene y visita los oficiales durante el día. Nuestro trabajo puede ser muy agotador, estar a diario y lidiar con las personas que están lidiando con experiencias dramáticas. Y esto es algo que nosotros podemos ir con el canino y, bueno, pasárnosla bien. Puede ser difícil como policía ver que las personas constantemente están teniendo su peor día y lidiando con cosas muy dramáticos. Y la cosa bella de este programa es que nosotros vamos a ver a alguien que está teniendo el peor día de su vida, que lo arrestaron por manejar en Belgado. A 18 meses después, ya cuando se graduan del programa y estén contentos y saludables, están abrazados a sus miembros de familia y pueden estar tan orgullosos de lo que han hecho. Mientras estamos haciendo todo lo que podemos para asegurarnos de que haya menos crimen, también estamos haciendo lo que podemos para asegurarnos que haya mejores resultados, que haya menos trauma y que la persona se mantenga en la comunidad. Así es como estamos manteniendo a Beaverton como una ciudad segura que todos amamos. Gracias al departamento de policía de Beaverton. Gracias, consejero Tim Nunn. Y quiero darles las gracias al departamento de policía de Beaverton que se presentan cada día para servir a nuestra comunidad en los mejores días y los peores, y lo hacen día tras día. Cuando los Badings decidimos hacer la ciudad de nuestra hija después de salir del ejército, escogimos a Beaverton por una razón. Escogimos a Beaverton porque era la ciudad más segura del oeste pacífico. Y como dos veteranos de combate, seguir sentirse seguros en nuestro hogar es algo que nos ayudó a recuperarnos. Y es por eso que he pasado los últimos 10 años en hacer seguridad para nuestra comunidad, sea el BeSafeCourt o cualquier cosa que estamos haciendo, porque la seguridad es increíblemente importante para nosotros. Pero también quiero decir que al hablar de seguridad, muchas veces solo estamos hablando de punto de vista del crimen, pero sabemos que es importante que nuestra comunidad se sienta segura. Y alguna cosa puede ser una banqueta amplia, un carril de bicicleta que está bien dilianeado. A veces cuando uno va a llevar a los niños al parque, no quieren que esté dañada la banqueta o piensan que a veces quieren pasar por la calle que no tiene hoyos. Y hay otra tercera categoría que el concilio tiene orgullo y estamos comprometidos en nuestras metas, la idea de seguridad y el sentido de pertenecer. Tenemos dos metas. Una es una comunidad inclusiva y la otra se trata del bienestar comunitario. Si uno es el presidente del concilio, quería que también pongamos que es divertido, el bienestar comunitario y divertido. Entonces, pedí que él haga una investigación de lo que estamos haciendo para hacer Beaverton más seguro y divertido. El arte público. ¿Quién lo hace? ¿Y por qué? Yo estoy aquí en el Reser para averiguar. Me vi con la gerente de programa de arte, Laura Becker, para hablar de las piezas de arte que veo por todo Beaverton. ¿Qué onda con todo el interés en el arte público? ¿No voy a sentir más cerca a la comunidad por ver al arte público? Bueno, gracias por preguntar. El arte público es tan importante decir una historia de los lugares de donde viven las personas y mostrar nuestra diversidad cultural. También hace más bella nuestros espacios públicos y deja que las personas tengan un sentido de identidad y orgullo de donde viven y pasan tiempo. ¿Qué tipos de historias puede ver con el arte público? A ver, vamos a ver a Three Creeks, One Well, que es la escultura que está aquí enfrente al ayuntamiento. Esto representa a los lugares de la naturaleza que tenemos y habla acerca de la historia que tenemos como ciudad. Ah, sí, siempre he preguntado de ella. Y sí, es que mira, hay historia de todo, de todo el arte que tenemos que es parte de la colección del arte de público. Y puede visitar a BeavertonOregon.gov para aprender más de todas esas obras de arte y en dónde encontrarlas. Lo que hace a Beaverton muy especial es que tomamos la representación y la inclusión muy seriamente. Y eso se refleja en nuestra colección de arte pública. Nosotros creamos, financiamos y creamos plataformas para el arte público en una manera que muestra o refleja a toda la comunidad. Yo no soy un artista, ¿cómo puedo estar más involucrado y presentar mi historia? Bueno, mucha gente me dice eso, que no se identifican como artistas, pero yo creo que todos somos creativos de manera innata. Todos tenemos una voz creativa. Hay maneras que usted puede compartir eso en la comunidad. Puede ir a los eventos culturales o eventos de arte que tenemos. Puede solicitar una subvención de arte, tenemos cuatro tipos. Puede ir a los premios de jóvenes en los artes que celebra a los jóvenes creativos. O puede solicitar un proyecto público para usted mismo. Bueno, entonces parece que estas estatuas que vean la ciudad, de hecho, significan algo. Y le hablan al espíritu de la comunidad. La próxima vez voy a indagar más de estas piezas de arte. ¿No fue divertido eso? Aconsejar, que aprendió mucho de Beaverton. Espero que se sientan inspirados para ir a explorar el arte público. Hola, soy yo, quien no se identifica como artista, pero tengo hija que sí. Y miren esta instalación increíble en donde estamos como alcalde. He aprendido a apreciar arte en una manera nueva. Sea que estamos desayunando en el centro de Beaverton, checando arte o viendo un programa, una presentación aquí en el Reservo. Cuando empezamos a hablar del estado de la ciudad como personal, estábamos pidiendo de qué íbamos a hablar. Mi corazón de alcalde quería hablar mucho de agua pluvia y infraestructura y calles. Y si para ustedes eso es muy chido, probablemente pertenecen al concilio. Pero algo clave de un concilio que es un residente no debe de pensar en eso. Deben prender el agua y debe salir agua, deben pasar por las calles que no están llenas de hoyos, deben de caminar al buzón y sentirse seguro. Si quitamos las cosas que el concilio encuentra muy fascinante, ¿qué queda? Nuestro equipo quería reconocer lo mejor de Beaverton. Pedimos a la comunidad, ¿qué está pasando en la comunidad? ¿Qué es lo que debemos saber? Y estuvimos abrumados por las respuestas. Recibimos, una de las que recibieron premios fue una mamá que perdió el hijo a cáncer, que hace una carrera de cinco kilómetros cada año para honrarlo, para que lo recuerden. Pero más importante es que ella pueda juntar dinero para que otro padre no tenga que pasar por lo que pasó a ella. Son miembros de la comunidad que se dirigen a la comunidad sin hogar. Los oficiales, los policías que están recolectando ropa, que les están ayudando a las personas que no tienen vivienda y que andan buscando trabajo, o que su hijo va a la escuela por tercer día en la misma ropa. O como gente como la Cooper, que llevan más de 50 años aquí, que una vez al mes hacen una caridad. Puede ser otra persona que está ayudando a la comunidad de inmigrantes y refugiados. Sea uno de los cienes de personal de la ciudad que están haciendo algo cada día. Al pensar en esa gente, ellos son los que están haciendo Beaverton lo mejor posible. Si se ven aquí en la lista, por favor, párense para reconocerlos. Beaverton lo mejor posible. Antes de terminar hoy, no se vayan. Si están en la lista, queremos invitarlos aquí al escenario para sacar una foto y recibir un certificado para reconocerlos por los héroes que son. Y quiero tomar un momento para agradecerle al personal que han trabajado por meses para crear el State of the City al entrar, que sacaron votos, que dieron la alfombra. Porque al pensar en cada minuto que estuvieron aquí, que antes de irse, que aprendieron algo de lo que está haciendo Beaverton para mejorar la comunidad. Quiero tomar un momento para agradecer a mi familia y a las familias de todos los oficiales elegidos que extrañamos. Nos perdemos cosas en familia o que hacemos en fines de semana, pero son las familias que nos ayudan para hacer buen trabajo cada día. Y claro que el personal de Beaverton. Sí, gracias. Beaverton verdaderamente es el lugar donde todos quieren estar. Eso lo escucho. ¿Quién es ese niño? La sobrina de Hal Dugger. Yo lo oigo de gente cuando estoy viajando a lo largo del país. Y para ser honesto, también lo escucho en otras ciudades a lo largo de Beaverton. Nuestros esfuerzos no están haciendo Beaverton una ciudad de clase mundial. Estamos haciendo competencia al escenario mundial y estamos haciendo una diferencia cada día. Gracias. 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 Gracias.